Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 13 de junio de 2023 y hoy vamos a hablar de las ya famosas estafas de las vacaciones soñadas. Esta modalidad tiene años en el Perú y cada cierto tiempo vuelve a ser portada en los noticieros, pero ahora último con la modalidad raspa y gana. Así que nuestro investigador Ernesto Cabral escarbó un poquito más profundo y ha encontrado el multiverso del raspa y gana. Pero antes expliquemos cómo funciona esta modalidad en general de estafas con agencias de viajes. El mecanismo usual tiene tres etapas. El primero es el contacto inicial. A veces te llaman por teléfono para decirte que has ganado un premio, como le pasó al propio Ernesto el año pasado. Bien, sepa que la entrega de este bono tiene como objetivo único impulsar la economía y el turismo del país, que bien sabemos se ha visto bastante afectado por todo el tema de la pandemia. De igual manera, usted fue tomado en cuenta por convenios que mantiene la empresa con los centros de vacunación, los cuales nos facilitaron el listado de personas que vacunan. ¿Me explico? También como empresa es una manera de nosotros dar a conocer nuestros servicios al público. Ok, importante, la entrega de su bono es de forma gratuita y por la exclusividad del caso únicamente vamos a estar haciendo la entrega hoy día y el día de mañana. Fíjense como el año pasado la excusa era la reactivación post pandemia y con ese floro te llamaban. Y en estos días lo que sucede es que estas agencias de viaje mandan gente que se para afuera de los supermercados con un raspa y gana, un raspa y gana en el que siempre vas a ganar. Eso le pasó a Javier Palacios, que nos contactó hace unos días para denunciar una presunta estafa. Una agencia de viajes lo llamó en marzo para invitarlo a un evento llamado Reactiva Perú en Piura. Una vez conseguido el contacto inicial, pues pasan a la segunda etapa, las presiones. Según su denuncia, Javier llegó a un local con música a volumen muy alto donde lo trataron con excesiva amabilidad. El objetivo era que comprara una membresía que brinda beneficios en pasajes y hospedajes. Ojo, Javier dice que los beneficios eran válidos solo si firmaba el contrato ese mismo día. Según su denuncia, le dijeron que el pago sería en cuotas mensuales y lo presionaron y presionaron hasta que fue convencido de pasar su tarjeta de crédito sin haber leído el contrato. Aquí llegamos a la tercera etapa, las excusas. Javier asegura que luego de hacer el pago, recién le dieron el contrato, donde se enteró que no era un cobro en cuotas, sino un cobro directo de $1,400 dólares. Ante su queja, Javier dice que le aconsejaron acudir a su banco y que no se preocupara, que en el peor de los casos podían devolverle el dinero. Pero esto nunca ocurrió. La empresa se negó a reembolsarle porque no habían incumplido las cláusulas del contrato, un contrato que, por cierto, prohíbe que los clientes hagan comentarios negativos de la empresa en redes sociales. Esta agencia se llama Peruvian Travel Club, cuyo nombre legal es SGRMRSAC, inscrita en el distrito limeño de Miraflores. Javier ya ha denunciado a la empresa ante Indecopi y a la de Pinkri de la policía en Suyán. En el Facebook de la agencia aparecen acusaciones similares y en Indecopi, Peruvian Travel Club registra otro proceso, también acusada de cobrar $1,400 dólares sin autorización, aunque este proceso ya se archivó. Consultados para este reportaje, Peruvian Travel Club nos dijo que operan desde hace seis años y que no usan ningún tipo de coacción, como maliciosamente se ha dicho. La agencia señala que su método comercial no es irregular ni contrario a ley y que a todos sus potenciales clientes se les entrega un modelo de contrato estándar para su lectura antes de firmar. La agencia fue muy correcta cuando nos respondió, pero no fue así con el propio Javier. Ante su primer reclamo ante Indecopi, la agencia le dijo a Javier que si continuaba con su denuncia, la empresa lo podría demandar por argumentar hechos falsos. Bueno, como les dijimos al inicio, estas denuncias no son aisladas y aquí es cuando entramos al multiverso del raspe y gana, porque solo en los últimos cuatro años Indecopi ha logrado sancionar en última instancia a 30 agencias de viajes a nivel nacional que usaban estos métodos agresivos y engañosos. Es decir, se ha impuesto un total de 124 sanciones con una multa acumulada de más de 1,100 UIT. El Código de Defensa del Consumidor es bastante claro. Las prácticas comerciales de estas agencias están prohibidas porque limitan de manera significativa la libertad de elección de los clientes. Entonces Ernesto Cabral accedió al top 15 de las agencias de viaje más sancionadas por Indecopi y detectó algunos patrones comunes. En primer lugar, que hubo un boom del nacimiento de estas agencias entre el 2016 y el 2018. De las 15 agencias analizadas, sancionadas, 12 fueron constituidas en esos años. Dato curioso, la mayoría fueron creadas con domicilio legal en Miraflores, en Lima. En segundo lugar, la creación de estas agencias de viajes implicó en algunos casos altas sumas de dinero. Los fundadores de estas 15 agencias invirtieron en conjunto cerca de medio millón de soles en el capital social inicial de sus empresas. Global Tours and Travel, por ejemplo, inició con un capital de 97,500 soles en el 2017. Dos años después, esta empresa elevó su capital hasta 100,000 soles. Y en tercer lugar, detrás de estas agencias aparecen los mismos personajes. Veamos el caso de algunas de ellas. Getaways Vacation Club, Travel Card e Interamericana Travels. Estas tres fueron creadas en los meses de febrero, julio y septiembre del 2016, respectivamente. Los que nos pueden ver en video pueden apreciar este gráfico al mejor estilo del Spider-Verse. Nos muestra cómo se entrelazan sus telarañas. Los ciudadanos peruanos Paloma Amayo, Isabel Alzamora y Héctor Sánchez y el colombiano Johnny Sifuentes, Sifuentes con C, aparecen como fundadores o gerentes de estas tres agencias de viajes en diferentes momentos. Y el caso del colombiano Sifuentes nos lleva al cuarto y último patrón, la presencia de ciudadanos colombianos. En el multiverso de estas agencias sancionadas por Indecopy hay 55 personas vinculadas de una u otra forma a estas 15 empresas. De estas 55, la mitad son ciudadanos de Colombia con carnet de extranjería en el Perú, de acuerdo a los registros públicos y al portal público de migraciones. Y quiero ser claro con una cosa. Toda la información para desentrañar esta telaraña es pública, es accesible en base de datos del Estado peruano. Y aún así, estas empresas han venido operando desde 2016 con sanciones aisladas de Indecopy, pero nada más. La policía podría haber rastreado esta telaraña, pero no parece haberlo hecho. Y no basta con que Indecopy intervenga en una agencia porque a los meses la misma gente terminó creando otra. Si la policía no hace nada, pues aunque sea el Mincetur podría, porque nueve de las empresas sancionadas por Indecopy que les hemos mostrado tienen autorización del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Si alguna autoridad, la policía, de la fiscalía, del Mincetur quieren la información del multiverso del raspa y gana que ha elaborado Ernesto Cabral, pues pueden contactarnos y les vamos a entregar todo. Ya volvemos con los titulares de hoy. Aquí habla Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. Diez módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificaciones. ¡Tú para Anchicaba! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicaba! Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 13 de junio de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo y casi todas vienen hoy del Congreso. La primera, la Comisión de Ética salvó a la mochazueldo acuñista Magaly Ruiz. Los técnicos de esta comisión habían propuesto su suspensión por 120 días, pero ayer se aprobó que solo la van a sancionar por escrito y con una multa de 30 días de descuento de haberes. Esto, por supuesto, tiene que ser aprobado luego por el Pleno del Congreso, pero ya está, ¿no? Lo que no debería ser sorprendente es que los que han jalado de las narices a todo el mundo para defenderla son los del mismo partido de César Acuña. De hecho, esta sanción suavecita la propuso en la comisión su correligionario Eduardo Salguana, que no es miembro de la Comisión de Ética, pero igual se apareció ayer en la sesión para tirarle un salvavidas a Magaly Ruiz. Ojo que esto es lo mismo que hicieron el viernes con la ex congresista también de APP, hoy de Telesub, Heidi Juárez. La Comisión de Ética también decidió que se le imponga una amonestación escrita, igual con una multa igual de 30 días de descuento, en lugar de los 120 días de suspensión que también habían propuesto los técnicos de la comisión. La segunda, más mocha sueldos. Otra mocha sueldos, ampallada, mintiendo en la Comisión de Ética. Rocío Torres, también de Alianza para el Progreso, y su caso es uno de los más sólidos que está en la Comisión de Ética. Bueno, ¿qué ha pasado? El domingo, la reportera Lube Muñoz, del punto final, presentó el testimonio de una de los seis trabajadores a los que Rocío Torres les ha mochado el sueldo. En este caso, la trabajadora denunció que le hizo dos depósitos al sobrino de la congresista por 10.700 soles en total, que provenían de su sueldo y que fue a pedido de la propia congresista Torres. Hasta ahora, todos los testimonios eran anónimos y la congresista se había defendido diciendo que todo era culpa de su sobrino y ella no sabía nada. Pero el domingo, la ex trabajadora Natalia Rubio dio la cara en el reportaje de Lube Muñoz, enseñó los chats en los que el sobrino explícitamente exige plata por órdenes de su tía. Además, esta ex trabajadora contó que Rocío Torres le pidió a los trabajadores de su despacho que cambien su testimonio y que firmen una falsa declaración para apoyarla en la comisión de ética. La tercera, la esposa de otros mochas sueldos, hizo que los trabajadores de su esposo le compren un pasaje a Alemania. Más escándalos para el congresista Edgar Tello del bloque magisterial. Roberto Ramírez, de punto final, descubrió nuevas cositas sobre este sujeto. Su asesor principal, Cosme Benjamín Kiara Guamaní, que gana mensualmente 10.924 soles, es en realidad su chofer. Lo empañaron limpiando el carro del congresista. ¿Ustedes creen que esos 10.000 soles van para el chofer? O se los mocha Edgar Tello. Pero lo más grave es el poder que tiene la esposa del congresista, la señora Sonia Suárez. ¿Se acuerdan que ella daba órdenes en el chat de la Comisión de Comercio Exterior? No es congresista, no es trabajadora, no es nada. Es la esposa del congresista y estaba en el chat de la Comisión de Comercio Exterior dando órdenes. Bueno, ahora resulta que también les encargó a los trabajadores que le paguen un pasaje a Alemania para darle el alcance a su esposo, que se había ido para allá a una feria de alimentos orgánicos en Nuremberg. Unos audios publicados por Punto Final revelan que Suárez les decía a los trabajadores que no tenía suficiente dinero para comprar el boleto, por lo que le pedía que le transfieran. Otro día les iba a devolver el pasaje, costó 9,668 soles y se hizo en la misma agencia en la que se compró también su pasaje el congresista. Lo llamativo además es que en la rendición de cuentas que hizo Tello se ve que un día la habitación del hotel costaba 345 dólares y al día siguiente 425 dólares, como si el Congreso estuviera pagando el alojamiento de alguien más. Para colmo, el informe de rendición de cuentas tiene plagios sobre la importancia de la feria ecológica que este señor se fue a visitar a Alemania. ¿Ustedes creen que la Comisión de Ética va a sancionarlos? La cuarta, más congresistas, lo siento, pero yo no me invento las noticias, estas son las noticias que hay. Al menos ya no son mochazuelos, sino solo cogoteadores de la educación. Una muestra del descaro con el que han tomado la SUNEDU. Ayer hubo un evento de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, la ANU, en el que se juntaron el nuevo jefe de la SUNEDU, Manuel Castillo, la rectora de San Marcos, Gerir Ramón, y sus amigos nada menos que los congresistas de la contrarreforma, el pastor Esdras Medina y el dueño de Telesub, José Luna. Estas juntas nomás dicen mucho del nivel de la calidad que la alianza que ha tomado el poder quiere para la educación peruana. La justificación de todos estos personajes para tumbarse a la SUNEDU es que atacó a las universidades nacionales en demérito de las poderosas privadas. Y escuchen lo que dijo el también congresista Luna. Y licenciaba en Lima ferreterías de dos pisos de 300 metros como universidad y cerraba la Universidad de Ica y cerraba la Universidad de Chiclay. Sería bueno que Luna aclare que ferreterías privadas de dos pisos licenció la SUNEDU porque con una descripción así lo único que se nos viene a la cabeza es el famoso local Cascarón de Telesub, que era solo una fachada y que era de su universidad, la de Luna. Bueno, por su parte, Esdras Medina dejó bien en claro que todo lo que han hecho hasta ahora es solo el primer paso. Dijo que ya les han devuelto la autonomía política a las universidades, pero ahora viene el tema de fondo, lo que realmente les importa. Dijo él, la autonomía económica. Todavía no sabemos qué significa eso exactamente, pero viendo el caso de alas peruanas, no lo podemos imaginar. La quinta, alucinante. El fiscal que investiga a Dina Boluarte la defiende. Ayer abordado por la prensa, el fiscal adjunto supremo, Marco Guamán, que es el que le hizo el interrogatorio a Dina Boluarte, dijo, todo investigado tiene derecho a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Ellos pueden guardar silencio y contestar o no las preguntas. Y así todos sabemos eso. Todos hemos visto películas, pero que el mismo fiscal que le investiga lo diga, pues manda un mensaje claro, ¿no? Porque normalmente un fiscal, ustedes han visto varios fiscales en la tele, sale y fustiga ante la opinión pública a todo investigado que obstruya el proceso, por ejemplo, con su silencio. Porque una cosa es su derecho y otra cosa es su actitud en el proceso. Además, aquí no es solo que ella ha querido guardar silencio, sino que ha peleado para que la procuraduría y los abogados de los de vos no le hagan preguntas. Un fiscal, digamos que esté haciendo su trabajo, hubiera respondido todo esto que les acabamos de decir, ¿no? O si les quedaba alguna duda de que esta investigación es una pantomima de la fiscalía. La última siempre tratamos de cerrar con buenas noticias y esta vez del mundo del deporte. Gracias a su gran desempeño en los panamericanos, la selección peruana sub-15 de softball clasificó al primer mundial de la categoría que se realizará en Japón del 21 al 29 de octubre. Y en el rubro eSports también van a ir a Japón dos equipos peruanos para participar en el mundial de Pokémon. Uno es el equipo Perú, antes conocido como Coolash, y STM en eSports. Perú campeonó en las finales regionales de la TAM-S y STM en ganó su pase gracias a los puntos de campeonato. Un hito histórico para nuestro país, en especial para un juego como Pokémon Unite. Además, Brian Méndez, jugador de Alianza Lima eSports, ganó el cupo del torneo presencial organizado por la Liga Peruana de PES, de fútbol virtual, para el mundial de la IESF, el mismo mundial al que ha clasificado la selección peruana de Dota 2 que dejó fuera a Chile, Brasil y Argentina. Felicitaciones a todos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Erick Osores y Gonzalo Núñez aquí en Lancerrona con Marcos y Fuentes. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción, no solo aseguras la continuidad de la Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y este fin de semana se viralizaron un par de videos de los comentaristas deportivos Gonzalo Núñez y Erick Osores y el exfutbolista Erick Delgado. En uno de esos videos decían que en el Perú no existe el racismo y en otro que no existen los feminicidios. Sobre lo del racismo, tenemos una columna muy buena de Ana Lucía Moquera en nuestro Patreon, una columna que ya es de libre acceso. Se lo recomiendo mucho para este tipo de negacionismo del racismo. Para el negacionismo del feminicidio, pues hemos convocado a una experta, a Josefina Miroquesa, abogada, criminóloga, coautora del libro Ser Mujer en el Perú. Porque estos sujetos dijeron que los feminicidios solo deberían llamarse homicidios, que el Ministerio de la Mujer no debería existir. Voy a repetir lo que dijeron. Son unas huevonas que están sentadas todo el día. Solo les faltó su caja de cerveza. Ja, ja, ja. Bueno, programas como estos, por cierto, existen porque tienen el auspicio de casas de apuesta como Olimpo B. En fin, como definir el feminicidio puede ser más complejo que definir si una jugada fue córner o no, pues buscamos a Josefina y le preguntamos que nos diga qué es o qué no es un feminicidio. No todo homicidio donde la víctima es una mujer es un feminicidio. Por ejemplo, si un hombre en una carretera atropella a una mujer que cruza la pista, aunque la víctima sea mujer, el hecho no será un feminicidio. Tiene que darse un contexto de discriminación. El feminicidio está arraigado en un sistema de género, esto es de creencias, ideas, roles, actitudes tradicionales que dictan cómo deben ser las mujeres y los varones en sociedad. El ejemplo más común es el del varón que mata porque su pareja termina la relación sentimental entre ambos y rompe ella de esa manera con el estereotipo de género que dicta que las mujeres deben ser propiedad o posesión del varón. Ojo, que no es un requisito el feminicidio odiar a las mujeres. La misoginia puede o no estar presente. Entonces, no se mata a las mujeres por razones biológicas, por ejemplo, tener genitales femeninos o senos, sino por razones de origen sociales y culturales. Esto hace que se trate de un problema público, no privado, que trasciende los espacios del ámbito familiar o doméstico. Decir que es un problema privado o entre la pareja es negar su naturaleza estructural y la importancia que el Estado debe darle para prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno. Pero, Josefina, ¿cuál es el propósito de que exista en la ley específicamente la figura del feminicidio? Porque es importante hacer la diferencia entre homicidio y feminicidio. Primero porque el feminicidio es un fenómeno diferente. No solo vulnera la vida de las mujeres, sino su derecho a la igualdad. Es decir, el feminicidio refuerza esa posición de inferioridad que tienen las mujeres en sociedad. Hay un plus de desvalor porque es un acto discriminatorio. Por eso tiene una pena mayor. Es decir, el bien jurídico no es solo la vida de las mujeres, sino también la igualdad. Y en segundo lugar, porque el delito de feminicidio refuerza la protección de la vida de las mujeres en una sociedad machista como la nuestra, en donde solo ser mujer ya implica enfrentar mayores riesgos en el despliegue, el desempeño de nuestras vidas. Esto no pasa con los varones en una sociedad hecha por y para ellos. Ser varón no supone una desventaja estructural, todo lo contrario. Es un privilegio. Por eso es absurdo hablar de varonicidios o figuras similares. De hecho, los principales homicidas son varones. La violencia contra las mujeres es principalmente ejercida por varones y los feminicidios también. Muchas gracias, Josefina. Y pueden pasarle este video a todos los que piensan como comentaristas deportivos. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el periodo. Así como ellos, ustedes también recuerden que la encerrón es libre y gratis. Y si es gratis y cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrónes de Yape, de Plin de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es martes musical y tenemos una recomendación enviada por un colega veterano. Quisiera recomendarle a la señorita Badodino, siempre con tan buen gusto en lo musical también, quisiera recomendarle Amor y Salsa 80 Aniversario de Pablo Milanés, álbum póstumo del cantante fallecido en noviembre del año pasado. Junto a reconocidos talentos, le pone ritmo y sabor a sus clásicas y bellas canciones. Antes de fallecer, grabó versiones salseras de sus mejores temas, junto a Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Juanes, Alejandro Sanz, Thiago Torres, Oscar del León, Luis Enrique, La India, Navelén, entre otros. Imperdible. Saludos de corazón de este viejo periodista. Muchas gracias por tu recomendación para todos ustedes y ya saben, Amor y Salsa 80 Aniversario de Pablo Milanés está disponible en Spotify y en otras plataformas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao. Hasta mañana. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico. Juega con el Cuy de la Tóngel. en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz, Chasqui. Son los juegos de mesa nave espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave espacial, El Infinito Viaje de Jugar.